Mira, si quieres visitar San Francisco, lo más probable es que quieras visitar el Golden Gate, las calles de Chinatown y ver los leones marinos en Pier 39. Todos esos lugares están en la lista de lo que debes ver en el área de la bahía. Pero te apuesto a que North Beach estará en tus últimas recomendaciones. Te contaré algo, cuando le mencioné a mi amiga que buscábamos descubrir el legado italiano que aún perdura hoy en North Beach, su mirada perpleja me lo dijo todo. Ella había estado viviendo en San Francisco durante 5 años, y en su mente, North Beach era simplemente un lugar para la vida nocturna y los bares. Pero debe haber más en esta historia, ¿verdad? Lo que quiero decir es que aquí es donde los inmigrantes italianos se congregaron después del terremoto de 1906. Hubo un momento en que existían 5 periódicos italianos circulando en este vecindario. Con todo el verde, blanco y rojo por aquí, o hay mucho orgullo italiano, o se acerca la Navidad. Entonces, ¿la herencia italiana sigue viva en este vecindario hoy en día? Es lo que vamos a descubrir. ¡Bienvenidos a North Beach! Amo como la bandera italiana está en todos lados. En los postes, en el piso, y también en esa puerta de garage. ¡Me encanta! Lo primero que haremos en este lugar será tomar café. Y quería traer a Juliana a este famoso café, que se llama Café Trieste. En este café, se dice que Francis Ford Coppola escribió mucho del guión de la película del Padrino. Así que quiero ver cómo luce por dentro. Tal vez me inspiro para escribir algún guión para otro video de Bitácora de Viajero. Una vez que descubres cómo abrir la puerta, te das cuenta de que el café trieste solo acepta efectivo. Hay un cajero automático en la parte de atrás. Y hay algunos personajes que puedes adivinar que son los clientes regulares que han estado viviendo aquí durante décadas. Cuando Martín estaba manejando aquí, estuve aprendiendo sobre esta cafetería. Y de hecho, el fundador creó esta cafetería en 1956. Él llegó a los Estados Unidos. No estaba muy feliz con las opciones de café aquí en Estados Unidos, porque muchos estadounidenses estaban tomando café instantáneo. Entonces, él creyó la primera cafetería que sirve expreso en la costa este. Entonces, es auténtico. Es muy, muy rico. Martín ya tomó un poco y dice que está muy, muy, muy rico. Y también estamos comiendo unos canolis. Nuestra idea empezó muy bien. Mientras devorábamos nuestros canolis, comenzamos a entender por qué Francis Ford Coppola pasaba tanto tiempo sentado aquí, escribiendo el guión del padrino. Casi puedo imaginarlo escribiendo en un rincón, limpiándose la crema del canoli del bigote, mientras garabatea diálogos. Pero si hay algo que los italianos les gusta más que su café, son sus autos. ¿Qué encontramos, mi amor? Tenemos un show de carros. De hecho, cerraron toda la calle, pero solamente carros italianos. Así que ves, Maserati, Alfa Romeo, Ferrari. Muy bonitos. Muy bonitos, la verdad. No sé cuál me voy a comprar, si este o el rojo. ¿Qué puedo decir? Soy un hombre de buen gusto. Pero estamos aquí para algo más. Mientras caminamos y yo tomo mi café muy, muy lento, de repente llegamos a este lugar, Washington Square, donde hemos ido antes, ¿verdad? Sí, de hecho aquí estábamos comiendo en nuestro video de Chinatown. De hecho, estábamos hablando de eso. Estábamos hablando de lo diverso que es San Francisco. Lo bonito que te encuentras diferentes barrios con diferentes culturas. Vimos Chinatown, que ya decías. Vimos Mission District, que tiene una gran influencia mexicana y latinoamericana. Y ahora aquí el barrio que también le conocen como la Pequeña Italia. Entonces es muy bonito. Es como tú decías, es un viaje alrededor del mundo en unas cuantas cuadras. Exacto. Y ya hemos grabado videos de Chinatown, de Mission District, de San Francisco, tercer video aquí. Y queremos saber si hay otro barrio donde debemos que explorar un poco más. Porque nos encanta explorar estos barrios. Está muy, muy padre. Exacto. El próximo lugar que vamos a visitar requiere un poco de condición física, así que no vayas tan rápido, no vayas tan rápido, pero te lo vamos a mostrar. Pero antes de irnos, Juliana intentó hacer lo que sea que esté intentando hacer. Supongo que está haciendo tiempo antes de subir hasta el lugar en el que estamos tratando de llegar. Y por cierto, no la culpo. No es magia de película lo que estás viendo aquí. Las colinas realmente son difíciles de subir. No te olvides ver atrás cuando subes los cerros porque típicamente hay una vista muy, muy bonita. La empinada colina que subimos nos llevó a un pequeño lugar llamada Coit Tower que ofrece las mejores vistas de la ciudad. La leyenda cuenta que Lily Hitchcock fue una intrépida mujer con interés en apuestas y los bomberos, una combinación interesante si nos preguntas, dejó parte de su fortuna para financiar esta torre. Y vaya que lo hizo bien. Coit Tower se alza imponente, lista para impresionar tanto a turistas como a lugareños. Los ascensores no funcionaban cuando visitamos, así que subir es solo para los valientes. Pero si decides hacer esta caminata, encontrarás un tesoro de murales de la Gran Depresión que te acompañará, al menos durante los primeros pisos. Aquí puedes aparecer un poco de arte. No sé si los canones fue una buena idea para este sur. Viviendo dos años aquí, como que ya puedo ver dónde están las diferentes cosas. Está Alcatraz, está Sausalito, está el Golden Gate, está el Puente de la Bahía, está el Distrito Financiero, está Oakland y Barrio. Hay muchos lugares, ¿no? Puedes ver todo. Afortunadamente, la caminata hacia abajo es mucho más fácil que la subida. Mientras tanto, en el otro lado de la ciudad, la bandera italiana nos da la bienvenida de vuelta al nivel del mar. Estábamos caminando en esta calle y vimos este restaurante siciliano. Y le estaba explicando a Juliana que este símbolo, la Trinacria, es el símbolo de Sicilia. Sí, y si solo uno de nosotros tenía familia en Sicilia y podemos ir allá y grabar una serie. No es mala idea, Juliana, no es mala idea. Mientras tanto, solamente vamos a llamar a esto una investigación de mercado. Bueno. Basta de dejar pistas sobre nuestro próximo destino. Es hora de almorzar. Entra a Molinaris Delicatesen, el refugio en San Francisco para los entusiastas de los Panini. Este lugar es más que una simple tienda de productos. Es un pedazo de historia culinaria y un testimonio del espíritu de trabajo de una familia que ha conquistado continentes y deleitado paladares desde 1896. Piggy Molinari, un hombre decidido con el espíritu y corazón aventurero. Emprende una odisea de varios años con su padre desde Italia hasta la ciudad del Golden Gate en 1870. El viaje los lleva a través de Londres, Perú, Haití y finalmente a la Ciudad de México. Conocemos ese lugar, donde él y su padre encuentran trabajo en un restaurante durante unos años. Su padre se aventura al norte en una mula y descubren un pequeño paraíso conocido como San Francisco. Reconociendo el potencial de la ciudad y siendo acogidos por la comunidad italiana aquí, regresa rápidamente a la Ciudad de México para buscar a su hijo y juntos instalan su negocio en el corazón de North Beach en 1896. Avanzamos rápidamente a través de terremotos, incendios y un préstamo bancario y encontrarás que Molinari sigue en pie como el último productor de salame italiano de propiedad familiar en esta ciudad. Su dedicación al oficio sigue inquebrantable y su pasión es evidente en cada producto que hace. Hoy en día la tienda se especializa en deliciosos sándwiches gourmet, ravioli caseros, quesos y vinos importados de Italia. Y por supuesto, salame. Me encanta este lugar, tienen muchas cosas importadas desde Italia y de Sicilia, específicamente. ¿Es auténtico? Se ve muy auténtico. Un especial de basil de turquía en una rosa rosemary y luego un especial de sábado en una rosa de rosa. Aquí puedes ver los corazones de alcachofa. Está delicioso, delicioso, explosión de sabores, riquísimo, el mejor panino italiano que he probado fuera de Italia. Rico, rico, rico de verdad. Está riquísimo, creo que es lo mejor sándwich que he probado en mi vida. Ahora hay una fila muy, muy grande porque toma mucho tiempo. Lo hacen con amor, no es como un sándwich que hacen rápido y ya solamente lo aportan, como que le ponen mucho cariño a las cosas. Y por eso sabe tan rico. Está riquísimo. Lo mejor sándwich en Estados Unidos. Ahora, en nuestra misión de ver toda la influencia de Italia aquí en San Francisco, hemos llegado al... Museo Italoamericano. Sí. Este museo celebra mucho la cultura y los antepasados que vinieron hacia Estados Unidos desde Italia. Tiene diferentes exhibiciones, pero rotan. Así que puedes ir a su página de internet para ver cuál es la exhibición que tienes ahorita. Hoy vamos a aprender sobre la opera de San Francisco y la influencia de Italia en el opera aquí, en la opera aquí. Pero todavía tengo una pregunta. Ahora estamos en Fort Mason, un otro lugar no es North Beach. Pero ¿por qué en North Beach no hay una playa? Sí, exacto. O sea, en español sería playa del norte, pero ya no hay playa del norte. Lo que pasa es que empezaron a construir, o es lo que leí, que empezaron a construir hacia el mar. Entonces la playa del norte se quedó sin playa, se quedó sin agua, porque todos estaban construyendo alrededor. Entonces sí, tienes razón. Muy gracioso, que se llama North Beach y no hay playa. No hay playa, sí, pero ahora estamos en la playa. Este museo antes fue a North Beach, pero ahora está aquí en Fort Mason. Pero bueno, basta de hablar, vamos a aprender un poco de la ópera, vamos a entrar a ese museo. Durante la época de la fiebre del oro, los habitantes de San Francisco amaban la ópera, presenciando más de 5.000 representaciones entre 1851 y el terremoto de 1906, aunque principalmente a cargo de compañías de teatro itinerantes. Sin embargo, en 1921, el director napolitano Yaitano Merola hizo su aparición en escena con una gran visión para una compañía de ópera local. Con un inmenso apoyo de la comunidad, nació la Asociación de Ópera de San Francisco. Hoy en día, ese legado perdura y la ópera de San Francisco sigue ofreciendo representaciones. Bueno, no literalmente hoy. No hay funciones esta noche, así que regresamos a North Beach para otra comida. Un lugar más donde queremos ver y finalmente vamos a comer pizza. Sí, pero pizza no va a ser lo único que vamos a estar comiendo. También pedimos una burrata, que mira cómo se ve, se ve increíble. Me encanta. Esa es la razón por la que escogimos este restaurante, porque a Juliana le gustan las burratas muchísimo. Y aquí, por lo que leía, son unas muy buenas. Así que vamos a probar. Es tan rico. Pero también pedimos una pizza porque somos unos dragones. Por cierto, el nombre del restaurante es El Cázaro. Entonces, vamos a empezar a comer. Y también olvidamos de decir que el queso, la mozzarella, está importado de Italia. Y hay una cantidad limitada que pueden beber cada día. Y mira, esta burrata es muy rico. Este lugar ofrece la pizza estilo napolitano perfecta, con harina de caputo, tomate san marzano y todo esto en un horno de leña. Todo importado directamente desde Napoli. Sí, así es como se hace la pizza en North Beach. Normalmente cuando pedimos una pizza, Juliana y yo somos súper aburridos y pedimos una margarita. Pero esta vez vi que esta tenía mortadela y pistache y que no tengo que probar. Y no decepcionó. Resulta que sí hay cosas auténticas italianas en San Francisco. Vamos a dejar un video aquí que puedes ver después. Muchas gracias por ver este video. Nos vemos en el siguiente destino. Nos vemos en la siguiente bitácora. Bye. Bye.